El Parque Científico, una de sus misiones es promover la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico y eso está totalmente vinculado al mundo de la innovación. El proyecto de imprensa plantea un estudio que pretende ahondar en los mecanismos de incorporación de la innovación en la empresa, más allá de un análisis puramente estadístico. El objetivo fundamental es conocer dichos mecanismos para ser capaces de transferirlos a otras empresas que en la actualidad no están incorporando innovación a su forma de funcionamiento y facilitar de esta forma los procesos de transferencia de conocimiento a la empresa. El proyecto Impresa, observatorio de la innovación en la empresa, ha analizado en profundidad el caso de 38 empresas valencianas que mediante la innovación han alcanzado el éxito. El objetivo era profundizar en los comportamientos, las formas de actuar de estas empresas para que sirviera de referencia para otras. La innovación en BioITAS es uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de negocio porque al final lo que hacemos aquí es principalmente el estudio de la microbiota intestinal para posteriormente a través de estos datos buscamos una relación con distintas enfermedades. El rol que juega la innovación dentro de Cassetines RAR va cada vez a más. Cassetines RAR era una empresa familiar con una estructura pequeña. Después lo que hace la empresa es cambiar el modelo de negocio y vamos a personalizar para cada cliente, dejar de lado lo que sería la marca RAR en sí y lo que hacemos es empezar a personalizar mucho para trabajar exclusivamente para marcas. Las marcas todas querían novedades, por tanto teníamos que empezar a hacer innovación y sobre todo el compromiso más grande que tenemos con las marcas que es diferenciarlas del resto de las marcas que hay en el mercado. DIMS Ingeniería es una empresa de automatización industrial que cuenta con todos los departamentos de diseño correspondientes, de diseño mecánico, diseño eléctrico, programación, montaje, seguridad, etc. Lo que nos permite ser una referencia técnica hacia nuestros clientes. Por lo tanto son ellos, nuestros clientes y nuestros equipos de diseño los que nos aportan la mayor parte de las ideas en este aspecto. Prácticamente desde la parte propia de los técnicos hasta el departamento comercial pasando por el departamento de marketing, todos participamos en el tema de la innovación porque nuestra empresa solo se entiende si innovamos, con lo cual están involucrados prácticamente todos los actores de la empresa. Las empresas valencianas innovadoras de éxito no relegan la innovación a un departamento o un área funcional de la empresa. La extienden a toda la organización de manera horizontal. De esta manera se aseguran que todo el proceso acometido por la empresa se alinea con los objetivos de innovación. La innovación es como una parte transversal de la empresa donde abarca todos los departamentos ya que es nuestra principal actividad y por supuesto están involucrados los perfiles más técnicos pero también otros perfiles que a priori no podríamos pensar que forman parte de esta innovación como perfiles administrativos pero que son necesarios para preparar la logística, por ejemplo, de un ensayo clínico. Digamos que generamos la innovación teniendo en cuenta todos los departamentos, no solo el de I más D, también el de producto y el comercial, por supuesto, porque al final puedes tener un producto buenísimo pero si la gente no lo sabe, queda en un cajón. El equipo, a fin de cuentas, es un equipo pequeño, porque somos una empresa pequeña, costará de unos 5 trabajadores, contándome a mí, pero al final esta innovación se repercute en toda la empresa. El especialista en plancha tiene que modificar la plancha para que sea exactamente lo que requiere el calcetín, después la costura se tiene que modificar, la técnica de costura lo modificará, por lo tanto al final es algo vertebral, que empieza mejor por mí, pero después acaba hasta cualquier operario que trabaja en esta empresa. En DIMS Ingeniería tenemos una organización horizontal, por lo tanto participa toda la organización. Involucramos a todos los departamentos que puedan aportarnos ideas o soluciones a los problemas, porque cualquier persona puede aportar una solución a un problema. Dentro de nuestra organización la innovación está impulsada prácticamente por todos los miembros de la organización, porque es algo que intentamos que esté embebido dentro de todos los procesos que desarrollamos dentro de nuestra empresa. Las empresas valencianas innovadoras de éxito aplican el paradigma de la innovación abierta. La colaboración entre las empresas para sacar adelante la innovación produce unos efectos sinérgicos que al final se traducen en mejores resultados del proyecto de innovación e incluso de investigación y desarrollo. Somos una empresa pequeña, no tienen laboratorio propio y lo igual que nuestros clientes, no tienen tampoco esa experiencia en la tejeduría ni en el laboratorio. Entonces lo que hacemos es aunar tanto los clientes como nosotros que somos un eslabón más, como los laboratorios al final para testeo. Entonces es una confluencia en la cual se ponen en valor las ideas de todos los agentes y a partir de ahí es cuando surge la magia, por decirlo de alguna manera. Nuestros principales colaboradores externos a nivel externo son principalmente grupos de investigación de otras universidades, tanto a nivel nacional como internacional, y hospitales públicos. Digamos que la colaboración con los grupos de investigación la realizamos al inicio del proyecto. Cuando queremos desarrollar el producto en sí. Nosotros hacemos ensayos clínicos para validar los productos y para ello necesitamos pasar por un comité de ética de un hospital y realizar el ensayo clínico en los distintos servicios. Por ejemplo, si vamos a ir a un ensayo clínico en piel, contamos con dermatólogos, que son los que nos asesoran a la hora de realizar el protocolo, porque al final son ellos quienes van a usar este producto. Una de las opciones que tiene Boomerania dentro de su departamento de investigación es llegar a acuerdos con universidades que también tienen departamentos de robótica y inteligencia artificial. En este caso, pues tenemos acuerdos con universidades españolas, tanto la Universidad de Alicante como la Universidad de Elche, Miguel Hernández, pero incluso tenemos un acuerdo, por ejemplo, con la Universidad de Texas en Estados Unidos, que también hace elementos para este tipo de robot cuadrúpedo, como es una nariz electrónica capaz de detectar armas químicas, explosivos, drogas, y con esto nos surtimos del conocimiento que en estos momentos ciertas universidades a nivel mundial desarrollan para este tipo de robot. Contamos con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería en los principales sectores valencianos, automóvil, alimentación, químico, farmacéutico, etc. Y cuando es necesario establecemos conexiones y colaboraciones con otro tipo de entidades, universidades, asociaciones, otras ingenierías, etc. Las empresas valencianas innovadoras de éxito utilizan la información de mercado, una información de mercado amplia y diversa para orientar sus procesos de innovación. Esto es particularmente relevante en la medida en que la innovación es la aplicación de conocimiento y tecnologías nuevas, pero con unos objetivos de mejora de los procesos y los productos de la empresa. Las mismas marcas vienen a buscarnos con algún problema que tienen, que ya sea trasladado por sus propios clientes o ya sea por la experiencia de nuestros propios clientes, de la marca, la cual quiere asumir algún reto que ya sea comercialmente no existen ahora en el mercado o alguna necesidad que han encontrado. ¿Cómo decidimos estas líneas de investigación? Lo que hacemos es buscar enfermedades con alta prevalencia donde además el margen de mejora sea amplio. Me refiero a que la respuesta al tratamiento actual que existe todavía se puede mejorar mucho. Entonces, a partir de este dato inicial, se decidiría en qué línea actuamos. Innovación es la base del futuro de una empresa. Es decir, obtener nuevos desarrollos, nuevos productos o aplicación de los mismos es fundamental para establecer la viabilidad de las ingenierías en concreto o de las empresas a futuro. La idea del RoboLazarillo surge de una necesidad que nuestra sociedad tiene. Desde nuestra empresa siempre intentamos hacer proyectos de robótica e inteligencia artificial, pero siempre creados desde una necesidad social. Por eso es robótica a servicio de las personas. Las empresas valencianas innovadoras de éxito dedican un especial esfuerzo y a veces hasta recursos de todo tipo, incluidos los creativos, para atraer y aprovechar el talento. Tenemos un equipo pequeño, pero muy multidisciplinar, perfiles muy diversos. Entonces, esto nos permite buscar, por ejemplo, hacia dónde queremos ir, cuáles son las necesidades y cuáles son las líneas de investigación que se están siguiendo a través de distintos grupos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. A partir de este punto, trabajan conjuntamente el área de MásD junto con el área de Producto, porque al final el objetivo nosotros que sí realizar investigación, pero acabar en un producto que pueda servir, del que se pueda aprovechar la sociedad tanto a nivel directo, directamente, para poder beneficiarse de este tratamiento, como a nivel indirecto para que esto genere al final negocio y empleo. Lo que intentamos es atraer el talento, sobre todo a nivel de universidades y recomendaciones de máster, tanto de robótica como de inteligencia artificial. Necesitamos una implicación en la empresa de creer en lo que estamos haciendo y, sobre todo, pues tienen que ser personas que les guste, digamos, el mundo de la innovación, de la tecnología y nosotros lo que intentamos es, a través de salarios emocionales, también que las personas estén, digamos, en un entorno de trabajo muy atractivo, aparte de ser innovador. En el ámbito de la innovación, se suele decir que formular bien las preguntas es incluso más relevante que las propias soluciones o las propias respuestas que obtenemos. De manera que, las empresas valencianas innovadoras de éxito son especialmente hábiles a la hora de definir sus retos, de definir aquellos retos que pretenden resolver mediante la innovación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!